Radio Red de RCN hace deporte. En la hora de la verdad, llegan los deportes con la Tata Castro. Los deportes, Tata. Hola, muy buenos días. Las maratones, doctor Londoño, comencemos hablando de ese deporte, el atletismo. ¿Qué tal uno correr con vientos de 32 millas por hora, con temperatura de un grado, dos grados, tres grados máximo, lluvia? ¿Qué tal eso? Como para valientes, ¿no? Una maratón. ¿Usted recuerda cuál es el espacio que hay que recorrer para hacer una maratón? 42 kilómetros. ¿Y usted recuerda qué espacio es ese? ¿Qué espacio es? La distancia entre maratón y Atenas. Recuerde la batalla de maratón donde los griegos se jugaban el todo por el todo frente a los persas. Y cuando triunfaron, un soldado griego recibió la orden de ir corriendo a Atenas y de no parar hasta llegar a Atenas para anunciarles la victoria. El soldado cumplió, corrió la maratón que mide exactamente los 42 kilómetros entre el campo de batalla de maratón y Atenas. Se paró ante sus ciudadanos, gritó victoria y cayó muerto por el esfuerzo. Así son los soldados que aman a su patria. Caen muertos por el esfuerzo, pero no se rinden jamás. Y en recuerdo de esa hazaña memorable, existen las maratones. La maratón que se corre en todo el mundo es un recuerdo de la batalla de maratón, donde los griegos contuvieron la invasión persa. Cuando ella se produjo, los persas y los medias se volcaron sobre Grecia para tomarse Europa entera. Y que muchos deportistas también, doctor Londoño, mueren en la maratón, porque ha sucedido en varias ocasiones que los atletas mueren de infarto fulminante en estas seis maratones que son las más importantes. Lo que no está bien, el deportista debe cuidarse, no está haciendo una hazaña, está haciendo un deporte y debe saber hasta dónde el organismo le permite hacer semejante esfuerzo. Pues la de ayer es una de las seis famosas maratones que se corrió en la ciudad de Boston, con un clima terrible, porque estaba haciendo mucho frío, mucho viento. Y bueno, eso dio para que se dieran sorpresas en ambas ramas, en la categoría masculino y en femenino. En femenino ganó la estadounidense de Sir Linden, 33 años después logró una norteamericana ganar la maratón de Boston. Y en la rama masculina a mí me llamó mucho la atención el ganador, porque fue un japonés que también después de 31 años logró un atleta de este país ganar la maratón de Boston. ¿Por qué me llamó la atención? Porque ni siquiera es profesional, doctor Londoño. Eso es como si un aficionado de golf o de tenis le gana a los profesionales. Y eso fue lo que sucedió ayer. Lógicamente es un atleta que corre muchas maratones, más de lo normal, de lo que hacen los profesionales. Tiene su trabajo y es apasionado de este deporte y él fue el que ganó ayer. Pero un trabajo donde los patrones son muy condescendientes. Sí, señor. Porque solamente entrenarse para una maratón demanda mucho tiempo, pero correr 10 maratones en el año en distintas partes del mundo. Vaya, vaya, qué patrono, qué patrono tan querido. Sí, él se entrena a sí mismo, no tiene entrenador y trabaja tiempo completo como funcionario gubernamental, ¿cómo le parece? Ah, el gobierno. Bueno, eso está bien. Eso está bien, que el gobierno apoya a los deportistas y que les dé espacio. Y esto es muy importante. Es muy importante porque es ejemplo, es ejemplo de superación, ejemplo de tenacidad. Una maratón es todo eso. Es la demostración de la capacidad que tiene el hombre de superar las dificultades, de superar la fatiga, de manejarla, de gobernarla. Sí, es muy mental. Fíjese que es muy escaso ver que un ganador de una maratón sea un atleta joven. Tiene que haber mucha madurez mental, además de la preparación física. Pero bueno, en todo caso, lo que sucedió ayer en Boston llamó mucho la atención. Los tiempos pésimos, históricos, nunca se había hecho tiempo tan malo debido a las circunstancias, al clima pésimo que existía durante la carrera. ¿Usted sabía que hubo un colombiano que ganó la maratón de Boston, doctor Londoño? No, señor. Yo no tenía ni idea. Me enteré viendo esto. ¿Víctor Mora o Álvaro Mejía? No, señor. Hace mucho tiempo, en el año de 1971, se llama Álvaro Enrique Mejía Flores. Álvaro Mejía. Le digo que Álvaro Mejía y me dice que no. Ah, yo no le oí cuando me dijo Álvaro Mejía. Ah, a usted con tal de contradecirme. No, señor. Deje de pelearme. Le dije, ¿Víctor Mora o Álvaro Mejía? Me dijo, no, señor. No, señor. Está equivocado. Le oí, Víctor Mora. Álvaro Enrique Mejía Flores. Bueno, bueno. Sí, señor. Paisa, ¿no? No. Usted, usted con tal de llevar la contraria. No, que no, que no. ¿Cómo que no? Álvaro Mejía, gran atleta colombiano, gran modelo de las juventudes colombianas, Álvaro Mejía, gran corredor. Yo no sabía que había ganado la maratón de Boston. Yo tampoco. Vea que ahí me pasó el dato a usted y se lo agradezco. Sí, me gustan mucho estas noticias alrededor de lo que sucedió ayer en Boston, porque lo lleva a uno a conocer más de nuestros deportistas. Y mire, gracias a que se dio esta sorpresa en la maratón de Boston, investigué si algún colombiano había ganado. Y mire, me encontré que Álvaro Mejía, el que usted conoce, ganó en el año 1931. El que conoce, perdóneme, lo conoce el país entero. Lo que pasa es que usted es muy jovencita y no había nacido cuando Álvaro Mejía ganaba. ¿Cuántos años tiene ese atleta ahora? ¿71? Pues, pues, háganla cuenta. Si estaba, ¿en qué año fue? ¿En qué año ganó? No, es que ganó en 1971, ganó. Ganó, ganó. Ganó. Él fue uno de los mejores atletas de los años 60 y comienzos de los 70. El mejor, Álvaro Mejía, era la esperanza de Colombia en 10 mil metros planos en las Olimpíadas. Entonces, yo no sabía que había ganado la maratón de Boston. Ganaba también, si mi memoria no me falla, las maratones de Sao Paulo, que es la primera gran maratón del año, la de San Silvestre, que es el 31 de diciembre. Claro que sí. Ah, bueno. Ah, bueno. Muy bien. Bueno, ahí aprendimos una cosita. Sí. Aprendimos a recordar a un grande del deporte colombiano, Álvaro Mejía Flores. Sí, señor. Mire, qué bueno. Usted me corrige. Esta pareja entre usted y yo me enseñó, me enseñó de dónde vienen las maratones. Qué buena historia. Ah, qué linda, qué linda, qué linda. Muy bien. Pero dejemos de pelear, sí, por favor. Que usted es muy pendenciera. Bueno, hacerle barra a millonarios hoy porque juega copa. Yo creo que nuestros oyentes deben estar aterrados y deben decir esos dos como peleas. Lo que debe ser aquella cosa. Pero aclarémosle es que nos entendemos muy bien, muy bien. Sí, supiera todo el cariño que nos une y el respeto y la admiración que tengo por usted, Tata. Ah, por cabecidura que sea, por cabecidura que sea. Pero deje así más bien, más bien que nos entendemos muy bien. Bueno, Copa Libertadores de América. Voy a hacerle barra a millonarios porque tiene que ganar. Juega en el Campín su tercer partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. A las 7 y 30 de la noche recibe al Deportivo Lara de Venezuela. Millonarios es colero, puedo decir colero porque también se puede decir colero, del grupo. Tiene un punto, un solo empate. Millonarios terminó 0-0 con Corinthians en Bogotá y perdió 1-0 con Independiente en Argentina. Lídera Corinthians con 4 puntos. Así que Millonarios tiene que empezar a sumar si quiere pasar a la siguiente fase. Mañana tenemos a Independiente Santa Fe, que es tercero de su grupo frente al líder Flamengo. Juegan en Río de Janeiro sin Gregorio Pérez. Sin entrenador, ¿no? Sin entrenador. Bueno, con Agustín Julio. Bueno, bueno. Sí. Un emergente. Un emergente, exacto. Gran arquero, gran arquero, gran persona, Agustín Julio. Pero, pues, no ha sido entrenador de ningún equipo todavía. Ha prestado muchos servicios en Santa Fe. Un hombre muy diligente, muy querido, gran persona. Sí. Pero, pues, Santa Fe tiene que buscar un entrenador. Y el presidente de Santa Fe, el señor Pastrana, resolvió pelear con Gregorio Pérez. Y en mitad de Copa Libertadores, ¿cómo le parece? Y sacarlo después de un empate. Porque el Once Caldas no dejó que ganara. Bueno, sigamos. El jueves, Atlético Junior, Alianza Lima, está de visitante. El Junior, que está de último sin puntos, ese sí que tiene que ganar. Ah, cuyo entrenador también echó fue Char. Sí, señor. Sí, señor. Porque fue a Char e invirtió un poco de plata, especialmente en las contrataciones de Char y de Teo. Sí, sí. Y entonces estaba esperando más y al equipo le ha ido mal. Entonces, para afuera el entrenador. Sí, señor. Tenemos Liga de España hoy. Esta semana se juega la fecha 33. El líder Barcelona visita al Celta Vigo, que está de noveno. Será a las dos de la tarde. Le cuento que en el Barcelona está dentro de los convocados el señor Jerry Mina, ya que el defensa Gerard Piqué no está presente. Y eso puede darle posibilidades a Jerry Mina. Porque de verdad que los colombianos estamos preocupados de verlo en el banco. En el banco. Y ya, Valverde, el técnico del Barcelona, dio declaraciones ayer y dice que Jerry Mina es un central y que tienen cuatro centrales, que él lo ve muy bien, muy integrado al equipo, pero que ya tendrá su oportunidad. Es cuestión de esperar. Tiene que pasar primero tres centrales para que pongan a Jerry Mina. Pero bueno. No sé, esa decisión de irse para el Barça, ¿qué tan buena fue? Pues, mucha plata, mucha fama, mucho nombre. Todo el escándalo que hicimos aquí, pero para sentarlo en la banca, no. Mejor un equipo más modesto, pero donde juegue fútbol. Claro. Sobre todo ahora que viene el Mundial. Ah, pues claro. Pues en toda época. Un jugador en la banca se acaba. No hay nada que acabe un jugador de fútbol como la banca. Nada. Sí, señor. Copa América Femenina de Fútbol en Chile. Las superpoderosas ayer perdieron en el peor momento porque están en el cuadrangular final donde el ganador clasifica al Mundial de 2019 y a los Juegos Olímpicos. Colombia estaba invicto, no había perdido un partido en la fase de grupos y ayer perdieron 3-1 frente a Argentina. Por eso digo en mal momento porque pues ahora les falta jugar con Chile y con Brasil. Brasil ayer le ganó 3-1 a Chile, ahora se enfrenta a Argentina. Eso será el próximo jueves y Colombia a Chile. O sea, Brasil-Argentina es duelo de líderes. En la fase de grupos Brasil le ganó 3-1 a Argentina y Colombia frente a Chile será el próximo jueves. Más momento para las superpoderosas perder en la fase final. En la Copa de Alemania hoy tenemos el Bayern de Múnich tratando de clasificar a la final de la Copa de Alemania. La 1-45 de visitante frente al Bayern Leverkusen. El Bayern ya es campeón de la Bundesliga, está buscando la tripleta. Ahora solo le falta ganar este partido de hoy para pasar a la final y ganar la final y además eliminar al Real Madrid en la semifinal de la Champions. Eso será la semana entrante. Hoy yo pues las buenas noticias para despedirme en el Tour de los Alpes. Hoy ganó un colombiano Miguel Ángel López la segunda etapa que terminó en alto y el nuevo líder de la clasificación general se llama Iván Ramiro Sosa, colombiano del equipo Androni. Así que... No había oído yo mencionar a ese muchacho. Es muy joven, tiene 20 años. No lo había oído mencionar. Lo vamos a empezar a estudiar. Otra esperanza pues del ciclismo colombiano. Sí, señor. Y Superman López, ¿no? Superman López, muy bien. Ganó la etapa de hoy, sí señor. Y de Boyacá, ¿de dónde salen tan buenos, tantos ciclistas tan buenos? 24 años tiene Miguel Ángel López. Y es que allá están corriendo Chris Froome, Fabio Aru. Claro. No están corriendo mochos pues en una bicicleta, ¿no? Los mejores del mundo. Tío Opino, el francés que está de segundo en la general con el mismo tiempo de Miguel Ángel López. Están a solo 6 segundos del colombiano Sosa. Así que todo en deportes a las 9 y 52 minutos. Viene la música.